Los diputados de Arauca aprobaron los recursos para el puente Potosí en el municipio de Arauquita. Secretaría de Infraestructura logró convencer a los diputados. La Secretaría de Infraestructura Departamental estuvo en la Asamblea Departamental explicando para la inclusión de algunos recursos en el presupuesto departamental para el próximo año. Bueno, hoy estuvimos sustentándole a la Asamblea por qué nosotros habíamos tomado la decisión de hacer estos contracréditos. Los recursos que estamos contracreditando pues obedecen a proyectos que no pudimos sacar a la etapa precontractual debido a algunas dificultades con temas ambientales y con temas prediales. En eso se encuentra el puente de Potosí. Afortunadamente, pues queriendo nuestro gobernador, el doctor Ricardo Alvarado, cumplirle a esas comunidades, hoy se tomó la determinación de incluir el puente Potosí en el presupuesto 2020. Hoy en modificación entró nuevamente el proyecto, pero al presupuesto 2020. Con eso ya se garantiza con nombre propio, con objeto específico de que el otro año tendrá los recursos disponibles para poder avanzar en la construcción de un puente que pues sí es una prioridad para esta comunidad. La Secretaría de Infraestructura Departamental, Yesenia Barrientos, manifestó que los diputados estuvieron de acuerdo en dejar los recursos para el próximo año aprobados. Los diputados estuvieron de acuerdo, por mayoría se votó positivo la proposición de modificación de esos ajustes que le propusieron al presupuesto 2020 y ya pues pasa este proyecto y queda incorporado como un proyecto para el presupuesto 2020. Según la funcionaria, el próximo gobierno tendrá la facultad para ajustar el presupuesto a su plan de desarrollo. Obviamente el próximo gobernador tendrá toda la potestad de ajustar el presupuesto 2020 a su nuevo plan de desarrollo, pero digamos que existe ya un compromiso también del nuevo gobernador de respetarle a esta comunidad del sector de la paz, del sector de la primavera, una obra o una iniciativa tan importante como es este puente que mejora la conectividad de todo este sector. Entonces esperamos y confiamos en la buena voluntad del próximo gobierno en sostenerle esta partida a esta comunidad y bueno que el otro año se pueda adelantar la etapa precontractual y ejecutar la obra. Con el puente de Potosí en el municipio de Araujita se beneficiarán más de 15 veredas en esta localidad. Con este puente se beneficia un sector, digamos que une dos distritos, pero son más de 15 veredas que se ven beneficiadas con todo, con este puente porque se forma un anillo prácticamente entre los chorros, la paz, Potosí y la primavera. Los 11 diputados se pusieron de acuerdo para aprobar los recursos y que quedaran para la próxima vigencia.